Marcela Rollo Lira, narradora, como ella se confiesa una cuentera. Una gran escritora, también nos muestra un poco de su trabajo, uno de sus cuentos. Los dejo con esta entretenida entrevista Marcela Rollo Lira. Queridos amigos de Entre Paréntesis, estamos ahora con otra de nuestras nominadas. Ella es narradora. A todo el mundo le digo, puede estar siempre, ahora, primera vez que no lo hice, no me equivoqué, eso es bueno. Voy a hacer la pregunta para que ella se presente, es una gran amiga mía, la quiero mucho, tengo mucho aprecio, me gusta mucho su texto. Y ya le vamos a hacer la pregunta, ¿quién eres tú? Uy, qué difícil. Bueno, yo soy una persona ya de edad, que ya, como se llama, ha vivido su vida, ha pasado por muchas cosas, unas buenas, otras malas, y siempre me ha gustado la literatura. Desde niña que estaba en el colegio, tú sabes que uno empieza escribiendo poesía en el colegio, que para el día del colegio, que para el día de la madre, ese tipo de cosas. Pero después me gustó más la narrativa, me gustó más contar historias. En eso me entretengo. Entonces hubo un tiempo, un periodo que solo me dediqué, fue cuando me casé y empecé a criar hijos, me dediqué nada más que a leer que a escribir. Pero una vez que mis hijos entraron a la universidad, dije ya, ahora voy a hacer lo que siempre me ha gustado. Empecé a participar en talleres, y ahí me di cuenta que a la gente le gustaba lo que escribía. Entonces me dediqué a narrar cuentos. O sea, te puede decir que usted es una cuentera. Exactamente, tú la has dicho, esa es la palabra. ¿En qué talleres anduviste? ¿Cómo fue eso? ¿Con dónde buscaste? ¿Te dirigiste directo al acecho? ¿Cómo llegaste a los talleres? No, mi amor, anduve en varios talleres. Primero empecé, como yo vivo en Macur, empecé en la municipio de Macur, después me fui a la municipio de Santiago, y así anduve en varios talleres. Y estaba en un taller de don Sergio Bueno, en Providencia, cuando me gané un fondar. Fue la primera vez que publiqué un libro por un fondar que me gané en el año 2011. Entonces, ahí don Sergio Bueno me dijo, ahora tiene que usted ser socia de la Sociedad de Escritores. Y él me pescó del brazo y me llevó para allá para escribirme. Sí, él es como así. Sí, exacto, exactamente. Qué interesante. ¿Qué nos podrías hablar de tus textos? ¿De dónde nace la narrativa tuya? ¿De experiencia? Cuéntanos un poco de tus libros. Mira, a mí, más que la experiencia, gente, que me nace la imaginación. Gracias a Dios, yo he tenido siempre alta imaginación. ¿Cómo se llama? Acabo de terminar un libro de la Elizabeth de Subercazó, donde la protagonista dice que ella es una mentirosa. Y yo creo que los narradores somos mentirosos. Los que contamos cuentos somos mentirosos. Porque de una cosita chica inventamos una tremenda historia. Y a mí yo me inspiro mucho en lo que leo. A veces saco un personaje secundario de algún libro que he leído y de eso nos transformo en un protagonista de un cuento. También en alguna noticia, en algún recuerdo de la juventud. Algo que me cuenta una amiga y cosas así. Qué entretenido eso. ¿Y te es fácil hacer un cuento? Yo lo pregunto porque para mí ha sido súper complejo el tema de los cuentos. Encuentro que es admirable lo que hacen los narradores, porque no es simple. De repente yo estoy escribiendo un cuento y de ser el narrador omnisciente, para ser el protagonista. Me pasa mucho extraño así. Y lo que ustedes hacen, me encuentro que es admirablemente complicado. Ya. Sí, sí, usted que no. A mí se me van, como te digo, tengo hasta, gracias a mi generación, y yo me siento frente al computador solamente con una leve idea. Y empiezo a escribir, a escribir, y a medida que voy escribiendo, me van surgiendo la historia. Porque, como se llama precisamente, don Sergio Bueno decía que él tenía, antes de sentar a escribir, tenía todo narrado en la cabeza. No, yo no. A medida que escribo, se me van ocurriendo cosas. Después viene lo que es, como se llama, que es la parte más peleaguda, que es la corrección, pues. Porque uno lo va corrigiendo, va quitando, va agregando, cosas así. Un párrafo lo sube, el otro lo baja. Esa parte es más, considera, más tediosa en el sentido que es más larga. Pero surgir de, inventar una historia, para mí no es difícil. Qué buena, qué interesante, querida Marcela. Marcela, ¿cuál es tu libro favorito? Mira, esa historia, o sea, esa pregunta es bien difícil, bien difícil. Para todos los que le he hecho la pregunta ha sido difícil. Se te fue el audio, pero estás conectada. Vamos a esperar, tenemos un pequeño problema, parece, de conexión con Marcela. Se nos desconectó. Vamos a detener el video. ¿Estás ahí? Ya. Se nos desconectó, pero no importa. ¿Estábamos? ¿Cuál es tu libro favorito? Claro, no, mira, no te podría decir, fíjate, tengo autores que me gustan más, y como te decía yo antes, ahora estoy leyendo a la escritora chilena, jóvenes, que para mí es joven, una escritora de 40, 50 años. A ellas las estoy leyendo, las que son del AUSH, de autoras chilenas. A ellas las estoy leyendo y las estoy conociendo. Y son muy buenas escritoras, excelentes escritoras. ¿Y cuál sería un libro que tú recomendarías, así, para personas de un promedio de adulto joven? Un libro que tú dirías, este libro, usted tiene que haberlo leído alguna vez, y si no, léalo. ¿Cuál sería ese libro? Yo, Pepe, ya como que me olvidé un poquito de los clásicos, ya me puse como... No, no, pero un libro que tú recomendarías como lectura actual. Ah, como lectura actual, mira, yo les recomiendo que lean a la Elizabeth Subercazó, que es la, como te digo, que acababa de terminar un libro de ella, porque es excelente, y mira, y tiene una amplitud de conocer a la sociedad chilena. Uno la va leyendo y va reconociendo que así somos, porque ella es de la clase alta, como es Pepe, yo soy el caso, entonces así son ellos, uno los va reconociendo. A cada uno de los personajes uno los va reconociendo a través de cómo uno los conoce en la vida misma. Qué interesante, vamos, yo no he leído nada de ella, pero voy a buscar y voy a leer, porque es muy importante cuando alguien como tú recomienda un libro, porque tienen un criterio muy bueno para juzgar. Continuando, Marcelita, ¿cuál sería tu película favorita? ¿Película favorita? Ay, no me digas que... Lo que el viento se llevó, que ahora la echaron pa, 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 oye, que a mí me encantó esa película, te juro que me fascinó, me fascinó. Yo la vi una sola vez y me la lloré toda en esa película, después no la quise volver a ver porque me... Y a mí me enfrenté que en las películas y en los libros me gustan esos cambios de época, que viene algo, algo que produce un cambio en la sociedad. Lo que el viento se llevó fue la esclavitud, pues, con toda esa la guerra civil, entonces se terminó la esclavitud, entonces es un cambio total en la sociedad. Y así mismo cuando leí también esta revista, Doctor Chivago, también, pues, la revolución hizo un cambio terrible en la sociedad. Entonces me encantan ese tipo de personajes, ese tipo de historias en las novelas. Pero la película de lo que el viento se llevó también refleja mucho el libro. Hay pocas películas que reflejan a veces bien o captan bien un libro. Eso es importante porque de repente hay películas que no... Exacto. No, no se captan, no se captan. Por ejemplo, ahora que me acordé de Pedro Lembel, yo no he visto la película. Tengo miedo de leer. El libro lo he leído cinco veces y me fascina, me fascina. Y tengo miedo de leer la película, de sesonarme. Porque el libro me encantó, me encantó. Sí, eso pasa. Pero fíjate, yo vi la película y sí, me gustó la película, pero encuentro mejor el libro. Ya, sí, es el libro excelente. Está bueno el libro, pero es bueno la película. Exactamente. La película no es mala, es buena, tiene una buena línea, muestra una realidad social, cultural, perfecta. Exacto. Pero es mejor el libro, o sea, encuentro como que quedo y con gusto a poco. Claro, a poco. Dicen que eso sí, me imagino, porque lo conozco, que Alfredo Castro hace un papel excelente. No, sí, papel, no, pero yo digo sí, todo bien, todo parejo. Es que Lembel no era parejito. ¿Qué estás diciendo? Es como, faltó algo, es como cuando la comida te queda rica, pero igual tienes que echarle un poquito de sal para comértela. Exactamente, exactamente. Y sobre todo, por ejemplo, yo que ya tengo mi edad, viví esa época, pues. Viví también esa época que cuando intentaron matar a Pinochet, todo eso en las noticias, que todos nos impresionamos tanto. Entonces uno vuelve a vivir, a recorrer todo eso, ¿no? Es muy bueno el libro, me encantó. Sí, muy bueno el libro. Querida Marcela, ¿cuál sería tu epitafio? ¿Mi epitafio? A ver, mi epitafio. A pesar de todos, vivió contenta. ¿A pesar de todos? Digo, a pesar de todos. A todos, vivió contenta. Sí, porque uno tiene que mirarle, buscarle el humor a la vida, siempre buscar un poquito el humor. ¿Tienes algún texto que nos puedas leer? A ver, espérate. Ahí me pillaste como de sorpresa, pero ya veremos, ya veremos, espérate. A ver, a ver, a ver. Este es muy largo. Este también es largo. Quiero leerte uno cortito, mejor. Bueno. Sí, uno cortito para no ser latosa. Pero no te preocupes, tú no eres latosa. Tampoco, tus textos son de esos textos que tú decías, y ojalá, por favor, que termine luego. ¿Qué te ha pasado de repente que estaba en el evento? De repente lo único que quería es que, por favor, termine. Termine luego, exactamente. Mira, te voy a leer frágiles y hermosas. Sí. ¿Y la instrucción de ella si lo hubiese en este momento? Imagina la expresión de incredulidad en sus ojos azules, la boca abierta y el grito subiendo por las gargantas. Su miedo, con ganas de retroceder y huir de allí. Pero no lo hará. Es su hijo y se quedará a su lado. Fue una pesadilla. Esta mañana, en el rusco despertar ante el grito de su madre desde el pasillo, antes de bajar a preparar el desayuno, no alcanzó a desprenderse del disfraz. Ahora es tarde para abandonarlo y que se lo lleve la noche. Gilberto está preocupado por ella. Estos últimos meses, a raíz de la separación de su padre, la atormentó con su mal comportamiento. La hizo ir varias veces al colegio a conversar con el inspector general y la profesora jefe. La última vez fue atendida por el psicólogo. No quiso contarle qué fue lo que dijo de él. Y ahora esto. No se merece algo así, susurra compungido. Se levanta, extiende las alas, maravillosas, de lindos colores. Podría estar orgulloso de ella si no fuese una locura lo ocurrido. Déjalas en paz, hijo. Son inofensivas y tan hermosas. Le había arrepentido a la madre en numerosas ocasiones. Pero él gustaba de cazar mariposas. Tiene una colección clavada con alfileres en el cuadro sobre la pared. Es de una de ellas que arrancó las alas en el sueño. Escucha a su madre subir. Sus pasos arrastrando la pantufla. El picaporte cede. Abre la puerta y se acerca el lecho. Hijo, es tarde. El furgón llegará en unos minutos, dice usando la voz. ¿Escuela? ¡Mírame, mamá! ¡Soy una mariposa! ¡Que esta mariposilla huela a la escuela, hijito! Responde Crendona. Abajo, en la calle, el furgón escolar toca la bocina. Se escuchan voces. Algunos niños lo apuran gritando su nombre. La mujer alcanza el bocón. Carillosamente lo hace bajar la escala y abre la puerta. ¡Ay, mi madre! Refunfulla el niño. Nada altera desde que toma estas pastillas que le recetó el médico. Encoge los hombros, repliega las alas y las esconde bajo el chaquetón. Luego da un beso a la mujer y coge la mochila y corre a subirse al vehículo. Cuando llega a la escuela y ve a sus compañeros riendo y conversando animadamente, comprende que no puede quedarse. No tendrá excusa para explicar lo que lleva pegado a su espalda. Es un día de sol. En unas horas hará calor. Es el único con chaqueta. Los demás visten camisas de manga corta. Se refugia en el baño. El timbre avisa el inicio de clases. Tras unos minutos, el silencio es dueño del patio. Divisa una mariposa revoloteando en la ventana. Es hermosa. De colores distintos a los habituales. Quiere cazarla y unirla a su colección. Ahora son cinco. Vuelan enredándose en una danza que inexplicablemente le parece macabra. Algo anda mal. Y tiene miedo. En unos segundos son centenares. Ocultan el sol. Todas amontonadas en la única ventana. Intenta correr a la puerta. Huir hacia la sala de clases. Pero un grupo más numeroso de ellas se le impide. La madre se aseó en el dormitorio del niño. Le causa escozor ver a las mariposas muertas clavadas en el cuadro de la pared. Por eso nunca mira en esa dirección. Hoy se exhibe solamente una. Inmensa. Ocupa casi todo el cuadro con su sala extendida de hermosos colores. Nunca antes vista en estos lugares. Ya me gustó. Qué buena. Al final me dejó así. Ya. Casi siempre en el final son así. Ya me gustó. Estaba pensando en las mariposas y no esperaba eso. Ah, me gustó. Que estaba muy pegada así como en el tema y quedó así como yo. Muchas gracias, querida Marcela. Ella es parte de nuestros nominados. Te dejo el micrófono si quieres dar un mensaje, un consejo, cualquier cosa. Y si quieres votar por ti, en www.prensistile.com. Marcela, el micrófono es tuyo. Ya. Gracias, Nedazka. Yo quiero agradecer a Nedazka porque la admiro. La quiero y la admiro mucho por todo el trabajo cultural y todo el empeño que pone. Esta idea que tuvieron en la revista Entre Paréntesis de nominar a algunas personas para algún premio especial a fin de año, lo encuentro una actividad maravillosa, una idea maravillosa, porque los nominados somos varios. Yo estuve leyendo la biografía de ellos y hay personas realmente valiosas, que va a ser difícil elegir. Yo no me incluyo entre las valiosas, sino que hay otras que se han movido y han hecho tanta cultura, tanto movimiento, porque llevar cultura a cualquier rincón, no solamente una élite, sino que a cualquier rincón, y a esa persona yo la admiro. Así es, gracias a la revista Entre Paréntesis y gracias a ti, Nedazka. Y gracias también a quienes han votado por mí, que hay algunas personas que han votado también por mí. Sí, yo también he visto que han votado a hartas personas por ti. A ti te nominó Florilía Escobar. Yo sí te considero una persona importante, una valiosa y un gran aporte a nuestra cultura, Marcela. Por eso estás tú dentro de esas mismas personas. Y es verdad, es difícil tomar esta decisión porque todos, todos tienen el perfil para él. Sí, exacto. Muchas gracias, Marcelita. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Y un gran aplauso también desde todo mi corazón. Un gran abrazo. Gracias, mi hijita. Gracias. Que estés muy bien. Igual, gracias. Cuídate, mejorate. Sí, sí, voy a ir a poquito, voy a ir a poquito. Chau. Chau. Chau.